La Corte Norteamericana rechazó el planteo de la Argentina en el marco de la pelea judicial contra los fondos buitre. La presidenta Cristina Fernández hablará esta noche por cadena nacional para referirse al tema. La justicia intimó al gobierno porteño a informar dónde tiene instaladas sus cámaras de seguridad y vigilancia. Comenzó el juicio político contra el fiscal Campagnoli por mal desempeño de sus funciones y abuso de autoridad. La Corte Suprema bonaerense rechazó el pedido de excarcelación para el cura Graci. Casi 8.000 familias fueron sorteadas para acceder a un crédito hipotecario del plan Procrear. El partido entre Argentina y Bosnia marcó 32 puntos de rating por la televisión pública. La selección nacional entra en oliviano con miras al partido del sábado ante Irán. La selección persa igualó 5 goles ante Nigeria en el peor partido en lo que va de la Copa del Mundo. Antes Alemania arrolló 4 a 0 a Portugal que tuvo un Ronaldo apagado y desconocido. Diego Coca fue presentado como nuevo técnico de Racing.